Buenos días a todos, mi nombre es Camilo García, asesor técnico comercial para Sisaagro en la zona de Nueva Segovia. El día de hoy me encuentro en un vivero de café aquí en la zona de Dipinto, Nueva Segovia. Este vivero fue manejado 100% con asesoría y soluciones de Sisaagro. Es una planta que ya está cumpliendo 15 semanas de edad, es una planta que ya la otra semana va a terreno definitivo. En este vivero, algo muy importante que queremos destacar es que la zona de Dipinto se caracteriza por tener suelos muy franco arenosos, pobres en materia orgánica, entonces una de las razones de manejo, de los objetivos que teníamos, era hacer más eficiente la nutrición mineral que estábamos aportando. Entonces decidimos agregar al manejo general la aplicación de ácidos fúlbicos en todas las aplicaciones que se hacían vía suelo. Entonces en esto destacamos el producto que tenemos, Sisaagro, que se llama Vaso, que es un producto meramente, una materia orgánica altamente concentrada en ácidos fúlbicos, carbono, aminoácidos y nitrógenos. Lo que nos permite es mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo, haciendo más eficiente la nutrición mineral que nosotros aportamos al cultivo, en este caso al vivero de café. Como pueden ver, tenemos una planta ya de 15 semanas, ya prácticamente asomando la primera cruz, una planta que ya está de trasplante, podemos ver un excelente vigor, excelente sanidad, que al final esto es el reflejo de lo que tenemos en la parte de suelo. Tenemos buenos sistemas radiculares que nos permiten tener una planta más sana y más vigorosa. Ok, entonces ahora les quiero compartir la experiencia de cómo fue que manejamos las aplicaciones de vaso en este vivero. Las aplicaciones empezaron a partir de los 14 días después del trasplante. Hacíamos las combinaciones cada 15 días con una fuente de fósforo, usamos un enraizador, en este caso Razormin, que igualmente lo tenemos nosotros como Sisaagro. Entonces hacíamos aplicaciones de 2.5 litros por barril, más la fuente de fósforo y el enraizador. Esto lo hacíamos quincenal, aplicábamos 30 cc de solución a cada planta. Lo agarramos desde los 14 días hasta los 119 días, que fue prácticamente la última aplicación.